¡Hey! ¿Cómo estamos? Seguimos en la serie esta de La Casa Padre. Hoy quiero salir de aquí. Quiero como si no hubiera un mañana porque... Quiero ovejas. ¿Dónde vas? Me pego con la pala. Me pego con la pala. Se me rompe la pala. Se me rompe la pala. No lo voy a venir. ¡Para! 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 Eh... Quiero salir de aquí. Hay que buscar... ¡Dios! En fin, a ver que encuentro. Voy a poner... Esta conmigo. Luego queda la puerta. Joder, que no tengo ni puerta. ¡Qué triste! Eh... ¡Fuu! Tengo que meter aquí. Cuando termine se... Las chuletas estas ricas. La pongo. Eh... Dejar aquí el cacao. Piedra. Pfff. Piedra dejo esto. Llevo esta. Esto que no lo quiero poner. Pfff. Tengo que hacer una papelera. El... Carbón me voy a llevar esto. Tengo que hacer antorchas. Porque solo me quedan dos. Pfff. Te pico ya esta para el arrastre. Me queda este. No sepa que lo quiero. Tengo ya el de metal. Que me hice en el anterior episodio. La azada la dejo aquí. Que no sirve para nada. Esto lo pongo con esto. Los huesos. Los quiero. Los huesos van a ser importantes para cuando pasemos hambre de veren. Haga falta cultivo. Y el metal también lo voy a dejar. Tengo la espada. Bueno el metal. El metal. Vamos a hacer una palcha. Pero la de ya. Que pa' luego... Y... Mucho metal. Ah. Hay que bajar también. Pero bueno. Ya bajaré luego. En las excursiones nocturnas. Para... Coger el oro. Porque bueno. El oro no es que tenga una utilidad admirable. En este juego. Puede ser más útil. A ver. Esto por aquí. Y vamos a empezar. Se va a decirlo esto. Palitos. Cinco palitos. Antorchas. Esto aquí por si acaso. Ladera. Hacha tenemos. ¿Qué más tenemos? Espada. Vale. Vamos a equiparnos. Ah. Ya me he vestido. Joder. Ya tengo hambre. Esto es mano. Importante. Ah. Y una pala. Joder. Se está haciendo chunga. Vale, 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 vale. Va creciendo en la caña. Suja. Quiero un sitio estable. Joder. Opa, no corta arena. Y no apunte las coordenadas de mi casa. Estupendo. Opa, no perderme. Que a cada cual peor. O sea. No me gusta el bosque. Porque está lleno de árboles. Y me meto en la selva. O sea. Que es mejor. Aunque de arriba. A lo mejor puedo tear. Si hay algún bioma. No cae a los ojos. Cerdos. Ahí. Ahí. Ah. Vale. Carbón ahora mismo. Tengo. Vamos a aprovechar. Que no quiero pillar en lo oscuro. Que asco. Le tengo al agua. Que te salva a este. Vale. Nota mental. No caerse. Lo voy a poner para acá. Quiero subir. Gracias. Joder. Que esto es todo selva. Que lo voy a poner a un. Que le den. Si después yo no sé. Bajaré tirándome al agua. Y tengo la hambre. Joder. Que yo no había visto el hambre. Es que me muero el mentero. Que verza. Uy. Súper útil. Y si la casa me la hago aquí. Casa cueva. No, no, no. Yo quiero mi casa. Bueno. Desierto. Eso me gusta. Hostia, padre. Desierto. Eso me gusta. Vale. Y ya está. Serbe desierto. Estupendo. Ay, bueno. Ya que estoy. Joder. Se está haciendo la noche. Y me voy a pillar aquí. Ni una puta oveja. Ni una puta oveja. Esto está de arena. Lógico es lo que tiene, es cierto. Yo pensando que usará agua. Y es un bug maravilloso. Montaña, padre. Y, pff. En fin. Bueno. Me lo puedo hacer para aquí. Es igual de mierda, pero no hay tanto pino. Que los árboles me son súper molesto. Corre, como si no hubiera un mañana. Corre, maruquita, corre. No, no, no. No, no, no. ¿De dónde coño está mi casa ahora? Dios, no quería. Bueno, casa. Mojón de mierda. Porque eso es un solo pequeño de casa. ¿No tengo ni cama? Joder de mierda. Está bien. Es igual que tenemos aquí. Y vamos a hacer incursión a la mina. Segundo día. La otra opción es cruzar el bioma de nieve. Porque he visto lo visto. Esto es todo selva y todo desierto. Y lo poco que queda. Bueno, ahí hay fiesta. El otro día que no había ningún dicho. Uuuuuh. Esa puta. Ven aquí. Ven aquí. Esa. Ven aquí. Me lo hago con el pico. A ver, el oro lo dejé yo aquí, joder, será por oro, yo creo que en la vida voy a contar una mena de 8, a ver, eh, arriba no había nada, y pues ya tampoco era interesante, un sombre subnormal, hombre, con la tontería aquí, qué capa, la 26, podríamos ya que estamos intentar cerrar aquí, por si acaso, y hacer un pica para abajo, hasta la capa 12, 11, a ver si hay diamantes, no encuentro ovejas, voy a contar diamantes, pero bueno. Chicos, dicho y hecho, se boom bajo en la cara. Joder, joder, y no es poco, y no es poco, pues va a ser que la serie no la empezamos tan mal. 1, 2, 3, 4 y 5. Oh, estupendo, esto está aquí, esto está aquí. Y en qué capa estamos, porque en la 13, oh. Vamos para adelante a ver qué encuentro. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Bueno chicos, estamos otra vez en la superficie, a ver si tenemos suerte, ya sí, de día. Y quiero salir de aquí, 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 de aquí. Y bueno, vamos a, 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 en busca de, de un sitio, decente, donde sea mi casa. Y habíamos dicho de, eh, cruz, yo porque voy con el lápiz lazuli. Habíamos dicho de un sitio decente, buscando después del bioma de nieve. Así que, con lo opuesto, sin temerario. Joder, si me dices que hay jungla después de, au. Hola. Sácale. ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Estupendo! ¿Qué estás? Ahí. Espérate, un beso con el tipo. ¡Mierda, mierda! Bueno, espérate. Lindo. ¡Mierda! 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 ¡Choc! ¡Campero mierda! Estabas ahí esperando. ¡Mierda! ¡Mierda! Temerario lo justito Yo me voy por encima A ver, permiso Joder, se me hace la noche con la tontería y yo me llevo Al otro lado del... Pfff, si ni se que ha entrado en la nieve Como eso no cabe nunca Me veo volviendo a ser otro hueco en el suelo Perra Esto me lo llevo ¿Qué tal? Au Vale, tengo la salida Vale, me tengo la salida, pues la voy ya Ya salí Genial Más bosque Fantástico Fantástico Ay, dime que sí, dime que no es un bug Ah, por fin, por fin, por fin, por fin Con pollos Ya está, ya está Este es el sitio Aquí, el pollo es la clave Con entrar a la garaje y todo Ya está, ha quedado mi casa No se hable más No se hable más Hay agua, hay pollo Árboles de todo tipo Y minería Y minería Acá, amigos No se hable más No se hable más Ahí Ahí Super sencilla en un principio Y ya iremos Y ya iremos reformando con el tiempo Oh Bueno Joder, no tengo ni... Fantástica Con aire acondicionado Me dará tiempo de ir a... Es mediodía Corto Voy a buscar las cosas Vuelvo Y... Terminamos la casa Hasta ahora Bueno, ya estoy Ya llegué Medio tiempo Y se está haciendo de noche Así que vamos a hacer un... Ya lo arreglaré después Joder Y no he encontrado una puta oveja ¿Será posible? Pues chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente día A buscar ovejas Hasta luego